Hola que tal bienvenido a un nuevo video, hoy te traigo 3 juegos para IOS y Android que se que te van a gustar, lo mejor de esos 3 juegos es que prometen no gastar la batería de tu dispositivo así que empecemos con este recopilatorio. 99 problemas es un juego clásico que a simple vista parece fácil de jugar pero la verdad es que no lo es, lo que debes hacer en este juego es avanzar por los 99 niveles, evitando estallar el cuadro en los obstáculos que van saliendo. Cuidado también con confiarte demasiado y dejarte alcanzar por el nivel o intentar adelantarlo. Este juego está disponible para IOS y Android. 1010 es un juego fabuloso, colorido, sencillo y además difícil, aunque suene contradictorio. En el debes crear filas y o columnas completas de colores iguales o variados. Es una especie de tetris moderno, capaz de identificar cuando has llenado una línea para proceder a eliminarla. Cuidado, el juego no te brinda más fichas hasta que no utilices las 3 que te va dando. Así que si una no encaja en el diseño que has creado, el juego se termina. Este juego también está disponible para IOS y Android. Por último, Ultra Flow es un juego de concentración y física. Debes calcular bien el ángulo de rebote para que la bola llegue a su meta. Eso sí, sin pasarte de la cantidad de rebotes que te ofrece en cada partida. Como todo juego, mientras más avanzas, más difícil se va poniendo la cosa. Este juego también está disponible para IOS y Android. Si el video te gustó, ya sabes, dale like, compártelo con tus amigos para que podamos llegar a más personas y suscríbete para que siga creciendo esta comunidad. Yo soy Keyner Chará y este es tu canal.